Faltan solo algunos minutos para las 7 de la mañana. Todavía no amanece y las calles de la localidad de Alerce tienen ya un intenso movimiento. En su mayoría son trabajadores y estudiantes que deben viajar diariamente los 10 kilómetros que los separan de Puerto Montt. Lo hacen en atestados microbuses. Pero la mayor dificultad es la alta congestión vehicular, es la única ruta que une esta localidad con la capital regional. De hecho, durante una semana viajamos en la locomoción colectiva para comprobar esta situación. El trayecto, que no debería demorar más de 25 minutos, puede llegar fácilmente a una hora. De hecho, la micro no avanza más de 20 kilómetros por hora, por lo que en su interior muchos aprovechan el tiempo para dormir. Desde antes de las 7 de la mañana es la congestión que producen los vehículos que vienen de Puerto Varas para evitarse el peaje. ¿Y cuál produce el taco? Es solamente la gente de Puerto Varas. Si usted se pone a ver la ruta de Gabriela Mistral, es absolutamente toda la gente que viene de Puerto Varas hacia Puerto Montt. Para evitarse el peaje, concurren por esta ruta, entorpeciendo el libre tránsito a la gente que vive en el sector. Salgo de mi casa como a las 4 para las 7, 6 y media a veces. Igual llego después a las 8 y trabajo. Se supone que debe estar a las 8. ¿Y en la tarde le pasa lo mismo? Lo mismo. Para los automovilistas, el caos matinal es igual o incluso peor. Esto ya no tiene nombre, no sé, todos los días yo salgo, antes salía a las 7 de la mañana a mi casa, ahora tengo que salir 6 y media, 25 de las 7. Asegurando con esto un aumento de la dotación en las regiones. Los problemas viales se originaron en el explosivo crecimiento de Alerce, que pasó de tener 5.000 habitantes a cerca de 60.000 en menos de una década. Ello por la voluntad de los gobiernos anteriores que vieron en esta comunidad una solución más barata para adquirir terrenos que permitieran edificar viviendas sociales. Pero no consideraron una solución vial adecuada para las nuevas familias que llegaron a vivir hasta Alerce. La ruta que conocemos tiene básicamente 3 metros y medio de ancho y por eso tienen que circular todas estas familias que vienen en la mañana y vuelven en la tarde, para también tener una vía alternativa, más grande, más expedita, más rápida. Eso está en desarrollo, eso creemos que obviamente antes de que termine este gobierno van a estar en construcción. Para las autoridades la solución pasa por dotar a esta comunidad de toda la infraestructura que necesita una ciudad para desarrollarse, desde fuentes de trabajo hasta establecimientos educacionales suficientes. Una ciudad no se hace en forma artificial, solo dormitorio, otro industrial, otra educación, sino que esto es una suma, una simbiosis de las partes que hace que usted pueda trabajar cerca, pueda estudiar cerca, los niños puedan irse al colegio caminando. Hoy en día eso no puede ser, porque no hay cupos suficientes, los niños que están allá tienen que tomar una micro y venir a Puerto Montt. Ahora cabe preguntarse qué sucederá con Alerce en el futuro cercano, si es que seguirá siendo una ciudad dormitorio de Puerto Montt, o logrará convertirse en una comunidad autosuficiente, o incluso, como algunos predicen, constituirse en una comuna con su propio alcalde.